Música Viejo farol que alumbraste mi pena Aquella noche que quise olvidar Hoy vio tu luz tan citurna y enferma Cual si tuvieras cansado de alumbrar Tú la recuerdas, yo la recuerdo Cómo mentía jurando mi amor Hoy en la bruma del tiempo perdido Llorando la angustia de mi decepción Cómo alumbraba el farol Aquella noche que te vi por vez primera Eran sus ojos un sol Y en tu sonrisa florecía la primavera Hoy solo queda de ayer Entre la bruma fría grande de los años Más que pesares y desengaños Pero en mi angustia te quiero más Nos fuimos Hoy vio Música Hoy solo estamos los dos en la vida Con nuestras penas viviendo al azar Yo voy llorando una ilusión perdida Y tú te mueres cansado de alumbrar Si ella volviera a implorarme ternura Olvidaría que me hizo sufrir Sería el consuelo de mi desventura Con tiernos besos volvería a vivir Cómo alumbraba el farol Aquella noche que te vi por vez primera Era en sus ojos un sol Y en su sonrisa florecía la primavera Hoy solo queda de ayer Entre la bruma fría grande de los años Más que pesares y desengaños Pero en mi angustia Te quiero más